Toda esta vida nos hemos estado quejando de cómo fue nuestra niñez. Muchas de las veces nos quejamos por qué sufrimos demasiado cuando realmente ahora que ya estamos adultos nos damos cuenta cómo creemos nuestros hijos. Si nos damos cuenta, muchas de las veces nuestra niñez fue mucho mejor que ahora. ¿Por qué? Porque tuvimos que jugar con piedritas, con pelotas. Una pelota era demasiado para nosotros muchas de las veces. Y ahora realmente les pido que realmente disfruten de ese pasado porque realmente no lo volveremos a ver. Ahora es pura tecnología, puro de tablets, de teléfonos, de computadoras que realmente están afectando mucho a nuestros hijos. Pero realmente es la etnología que realmente necesitamos en este tiempo. Realmente no estamos viviendo en el pasado para estarnos lamentando por qué es la vida así. Ok, año tras año van saliendo nuevas cosas y realmente nos tiene concertados. Realmente porque es la vida así, pero así es la vida. O sea, año tras año estamos en otra época que realmente va cambiando. Entonces dejemos que nuestros hijos crezcan como deben de crecer realmente y darles lo que tenemos que darles. Pero nunca de las veces dejen de darles buenos consejos, buenas enseñanzas. Realmente muchas de las veces nos enfocamos por qué los hijos de nosotros no nos hacen caso o por qué realmente se portan así. Muchas de las veces es, podemos quitarles las tabletas, los teléfonos cuando realmente no nos enfocamos que los estamos haciendo más rebeldes al hacer eso. Realmente hay que enfocarlos más que nada en hacerlos realmente como que hacer en la casa o hacer el trabajo en familia. Muchas de las veces ya que un hijo puede lavar los trastes, otro puede mapear, otro puede barrer, otro puede limpiar los baños. Tenemos muchas cosas. Si tienes casa realmente pon tus hijos realmente a que planten una plantita junto contigo. Disfrútalos contigo. Realmente no los dejes solos. A que hagan su vida así, sino a enseñarles a que deben de convivir con los padres, con los hermanos. Realmente, mira, cuando tú agarras tus hijos y te pones a enfocarse, a ser juntos, a plantar una plantita, a hacer la limpieza todos juntos, realmente que sería bonito. ¿Por qué? Porque les estás enseñando una cultura de la que realmente nos creamos nosotros. Aunque nosotros realmente, si no querías hacer las cosas, te daban con la chancla o con una piedra o lo que sea, con un palo, pero realmente ya no estamos en esa esclavitud que éramos de antes. Ahora es otra nueva era que realmente equivale mucho a la tecnología. Pero realmente podemos sacar de nuestros conocimientos y de nuestras enseñanzas y realmente enfocarnos en un futuro mejor y realmente enseñarles cosas nuevas a nuestros hijos. Pero no te olvides, al sembrar una plantita les estás dando un buen futuro porque realmente así les estás enseñando que es cultivar energía pura para respirar aire puro en algún futuro. Realmente porque muchas de las veces nos enseñamos a nada más a cortar árboles, pero no a plantar. Ahí no debemos de ser así. Realmente más que nada enseñarles también a que plantar un arbolito o plantar una plantita realmente es conocimiento nuevo para nuestros hijos. Ya que nuestros padres nos enseñaron así a plantar, a sembrar, a andar en el campo sembrando. Ahora hay que enseñarles a nuestros hijos realmente métodos de los que nosotros aprendimos porque así se divertirán ellos y así tendrán más conocimientos en la vida pasada. Es una bonita cultura enseñarles lo que realmente nosotros pasamos y enseñarles cómo fue lo que pasamos nosotros. Entonces realmente no te lamentes por un pasado porque realmente de ese pasado aprendiste muchas cosas que ahora ya las sabes hacer. Entonces enfócate más que nada en enseñarles la cultura tuya que tuviste con esta nueva y no dejarles realmente hacerlos rebelde. Muchas de las veces un hijo se vuelve rebelde cuando tú mismo le quitas el teléfono, le quitas la tablet, muchas de las veces se llama rebeldía o los llevas a trabajar a la fuerza. Realmente no se depende de eso, más que nada depende de que realmente debes enfocarte, enseñarle mira esto se hace así, esto lo vamos a hacer en familia, lo vamos a hacer todos juntos porque así aprenderían mejor a darles una buena enseñanza y no realmente crearlos a la antigüita con un chanclazo o con una grosería o maltratándolos porque realmente esa era esclavitud de lo que nosotros nos creamos. Y realmente no te lamentes por el pasado porque realmente si te das cuenta, si tú sufriste yo también sufrí y todos sufrimos en el pasado. Realmente no tuvimos que comer a veces, a veces no tuvimos esa capacidad de los padres de que nos dieran un cariño, todo eso. Pero realmente ahora nos damos cuenta que ese cariño se lo podemos dar a nuestros hijos, entonces luchemos y saquémoslo de nosotros mismos. Lo que no tuvimos hay que dárselos a nuestros hijos, apoyarlos más en lo que ellos quieren y hacerlos entender que realmente se deben de ganar las cosas, pero por una bonita manera. Trabajar en familia porque realmente así es como se enseñarían a hacer las cosas mejor y como te digo muchas de las veces si tienes alguna casa puedes enseñarlos a plantar una plantita porque realmente es bien beneficioso crear aire puro y tenerlos ocupados de la mente. Realmente que no estén tanto enfocados en el internet o en eso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues pueden tener una hora o dos horas de internet pero realmente tienen que estar más enfocados en la naturaleza también. Y entonces así es como los vas a mantener ocupados. Entonces siempre hay que poner reglas en nuestra casa para que así tus hijos sean más obedientes. Entonces te pido que realmente pongas a estudiar este video y gracias por escucharlo y si te gustó pues darle un like. Gracias.